¡Hola! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a este su canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidas a las nuevas personas que han estado llegando, han estado suscribiéndose al canal y las personas que me han brindado su apoyo desde el principio, muchísimas gracias. Las personas que pasan y miran los videos, muchísimas gracias por su apoyo. Hoy quiero compartirles un rico desayuno o almuerzo. Por acá ya tengo los ingredientes para prepararlos. Acá tengo plátanos verdes, tengo jamón o jamoneta. El embutido van a usar de su gusto. Tengo queso amarillo y huevo. Por acá, como les digo, voy a hacer un mangú. Tengo los plátanos. A estos plátanos le voy a estar añadiendo luego de hervido. Mantequilla. Por acá tengo mantequilla. Pueden usar aceite de su gusto. Tengo aceite de aguacate o de oliva. Ya eso cada uno decide. Tengo queso, huevo y jamón. Las sal van a poner al gusto de cada uno. Yo voy a comenzar pelando los plátanos y poniéndolo en agua con sal para hervirlo. Así es como yo lo pelo los plátanos. Y luego que lo tengo todo pelado, voy a llevar, como les he dicho, en una olla con agua hasta cubrirlo. Y voy a poner sal. El mangú le va a quedar tan suave o tan durito, dependiendo del plátano que estén usando. A veces los plátanos salen un poquito más duros. O si son más nuevos, salen un poquito más blanditos. Y también hay unos plátanos que salen muy ásperos o muy resistentes para ablandarse. Por acá yo voy a terminar de pelar los plátanos para llevarlo al agua para que cocine. Y luego voy a estar haciendo el huevo revuelto. Voy a hacer los huevos revueltos. Voy a freír la jamoneta. Y ya le voy a seguir mostrando cómo vamos a seguir. Esta cascarita que le va quedando, podemos quitársela para que quede bien limpiecito el plátano. Sin nada de cascarita. Y lo estoy cortando en la mitad, porque así Steve está un poquito más duro. Es más fácil para que se ponga más blandito. Por acá voy a poner los plátanos. Ya lo tengo en el agua y con sal. Vamos a dejar hasta que cocinen. Ya cuando están así cocidos, voy a añadir un poco de agua fría. Por acá, así es como están los plátanos. Ya apague el fuego. Voy a comenzar preparando los huevos. Acá voy a estar separando los huevos. Y voy a usar un poquito de aceite para cocinarlo. Voy a ir separando los huevos, uno por uno. Porque si acaso me ha salido un huevo de estos dañados, no daño los demás. Así voy a ir separándolos y poniéndolos en esta envase. Luego voy a poner un poquito de sal y voy a batir. Por acá voy a poner un poquito de aceite en la paila. Ya que el aceite está caliente, voy a poner los huevos ya batidos. Cuando veo que va cocinando, se voy moviéndolos. Dejando que este huevo que está duro, baje para el fondo de la paila. Para que se cocine. Y así puedo tener a los huevos fritos. Que no estén muy rotos, muy desbaratados. Sino que tienen unos pedazos más grandes de huevos devueltos. Por acá ya tengo los plátanos. Mientras ya termina de cocinarse el huevo. Voy a estar machacando las calas con el majadón. Esto lo pueden hacer con un cubierto o con una botella. Por acá yo sigo, acá machacándolo. Voy a hacerlo ahora con una botella. Como les había dicho, pueden hacerlo así. Y es fácil igual para machacarlo. Así vamos machacándolo con la botella. Y tengo un poco de agua ya que es reservado de los plátanos. Por si acaso necesito un poco más de agua o de líquido para que estén más suaves. Esto también pueden hacerlo con un cubierto si quieren. Luego que están así, voy a estar poniendo la mantequilla. Y como les he dicho, si quieren pueden añadir un poco más de agua. Del agua que cocinaron los plátanos. Acá vamos a machacar bien con la mantequilla para mezclarla con el plátano. Aquí si no quieren añadirle la mantequilla, pueden añadirle un poco de aceite. Acá tengo el agua. Si acaso necesito un poquito para poner los plátanos un poquito más suaves. Por acá así es como va quedando este rico mangú. Y como él había dicho, pueden hacerlo para un desayuno ya pesado. Que nos puede dejar satisfecho para todo el día o para un almuerzo. Por acá ya tengo los huevos fritos. El salami lo estuve cocinando también, ofriéndolo en una paila. Y por acá voy a comenzar sirviendo este rico desayuno o almuerzo. Voy a poner un poco de mangú. El jamón o jamoneta voy a poner. Luego le voy a estar poniendo el huevo. Y el queso. Y voy a estar acompañando con jugo de naranja. Si quieren, pueden acompañar este rico desayuno o almuerzo con café o un té. O otra clase de jugo. Así es como queda este rico desayuno o almuerzo. Espero y les guste que puedan hacerlo. Compartirlo con su familia y amistades. Muchísimas gracias por estar aquí en este su canal. Y muchísimas gracias por su apoyo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Bye, gracias. ¡Suscríbete!